Tras una última explosión, se cree que el volcán de La Palma podría tener hasta cinco bocas. Como ven en las imágenes el magma continúa avanzando, cruzando esta carretera y se acerca a viviendas. Todas esas ahí, pinta feo y todas esas casas que hay por ahí debajo, toda esa zona, eso ahí se lo va a comer seguro. Y ahí está, pues, el punto cráter ahí y allí detrás, donde está saliendo ese segundo humo, parece ser otro punto secundario de otro cráter que hay en La Palma. ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos! Gracias.